Ánimo ¿Cómo fue que después de Colabichi Se abre y llega con Soñadores? Salió mal ahí con él Eh porque no vienen a hacer un evento hermosillo Y empezamos a cantar a nuestra prónaga Compa Se me cerraba la garganta Al Teatro Valerías En Jet Presgo Manos viejones Pero si puedes mencionar quién sabe quién se lo susto Pues ¿Se animarían a hacer un dueto con Enigma Norteño? Sí Fíjense, ya compramos el terreno donde vamos a hacer sus casas Porque no le podemos dar todo el dinero a los plebis Porque ¿qué va a hacer un plebis con miles de pesos en la mano? Los soñadores que digan ¿Tú quién crees que es más batalloso en la gira? No, no Vamos para Willy Ey, pero no es malo Willy Hijo de eso Ey, pero ¿por qué le dices mapecho? Se ve calladito Ya chipó la chicha un perro ¿Por qué le mamó la chicha un perro? Porque era un mapecho ¿Qué tal familia por acá de mi canal de YouTube? Muchísimas gracias por estar con nosotros en un capítulo más Bueno, ustedes ya vieron quién están con nosotros Somos varios esta vez Somos un clicón Somos un clicón, dice viejón Los soñadores Y mi compa Grillo, la duda viejón Bienvenido La neta, muchísimas gracias Machín Estoy bien motivado Porque nos invitó aquí a La Plevada Gracias, gracias Los soñadores en su primer podcast La neta, yo creo que le tiene que dar la patadita de la suerte Ahorita se la vamos a dar Despacito porque está chiquita No saben lo que es A lo mejor la patadita de la suerte Pero aquí está nuestro compa Ernesto Baraca Le digo, me siento muy Yo halagado porque Lo admiro yo desde la secundaria De que empecé a escuchar sus primeras canciones Y pues es un grupo Y ustedes también Hinchame ahora que siempre están ahí Rufando ese machín Gracias Con el culinche y con los soñadores Con los soñadores se hizo Fíjese compadrillo La gente que no sabe Bueno Quiero primero que nada Antes de empezar con esta plática Agradecerles por estar ahí Después de Yo creo que ya tenemos como Dos años pasaditos Todo lo que con el podcast Este Y de repente me he parado un poquito Por la chamba Como dice usted No, no, no Tenemos que producir música Andar de gira Grabar podcast Papá Esposo Hijo Hermano Yo digo La neta es algo que yo le admiro mucho Porque siempre Está en todos lados Miro su Instagram Ahí es una imitación Puso toda una fortuna Andando haciendo preguntas Cuando están Digo A qué hora A qué hora pues Se parte mil pedazos Es algo que se lo juro Se lo admiro Más chido Muchas gracias Bien movido Y la neta A mi respeto Si es un poquito cansado Pero le digo Pues de ahí Ahora sí que de ahí Comemos Dice el otro Y tenemos que estar ahí En contacto con el público Usted sabe Ahorita nos va a contar un poquito Yo también Tengo rato siguiéndolo Lo conocí Yo usted En del récord ¿Se acuerda? Porque usted compuso un corridón El de el ruedo ¿Cómo se llama? Andamos en el ruedo Con Ulises Chaydez Con Ulises Chaydez Saludos para el público Ulises Un saludo para él Se dijeron le hablé No le voy a echado Pero tengo ganas de saludarlo Y ahí fue que yo ¿Qué año sería más o menos 2016 más o menos Pues en ese tiempo Estábamos ahí Salió Sí Hace ya ¿Cuánto? Cuatro Como siete años Como siete Seis Ahí fue cuando conocí Mi compa Grigio Plevada En las oficinas De del récord allá Porque él compuso ese tema Y andaba Me imagino pues Firmando la rola Con la editora de ahí Con mi compa Ángel Todo el rollo Y me fui a mostrar Otras canciones Que tenía para ver Con otros artistas Y ese rollo ¿Ya existía la duda En ese tiempo? Sí Ya oiga Ya teníamos En el 2016 Pues un año Un año y medio Más o menos Porque empezamos Nosotros en el 2015 Entonces Hemos ocho años Echándole ganas En el 2016 16 más o menos Entonces fue como Yo lo conozco A mi compa Más que nada Por autor Dije yo Mi compa está Por ese corrido Dije yo Trae debajo El morral Ya después Miré que empezó A sacar más temas Ya su grupo Ya lo empecé A ubicar más Y de repente Ya lo miré También blogueando Ahorita nos vamos A cruzar para ese tema Y después Cuando menos pensé Pues ya traía un clicón Como dice aquí El viejón Un compa valente Un clicón Un compa valente Toca la coche El viejo Sí Y bueno La gente yo creo Que va a decir Están muy callados A los niños Que se presente Cada quien a ir Vámonos de allá Para acá Víjón A ver Digan su nombre Y su edad Y su edad Sí, no Su nombre y su edad De allá para acá El deber de para acá El apodo El nombre Las dos cosas Las dos cosas No completo El puro nombre Yo me llamo Yo me llamo Willy Y tengo 12 años Ahí está Ahí está Yo me llamo Roberto Y me dicen Mamá Pecha Y tengo 9 años Mamá Pecha Ustedes dicen Mamá Pecha Hijos Ahí va A mí me dice José Mario Y me dice Rango Y tengo 14 años Me dicen Te llamas José Mario Te dicen Rango Y tienes 14 años El viejo Viejo Es ahí En ese microconito Yo me llamo Jonathan Alexander El apodo Me dicen Corey Y tengo 12 años Yo me llamo Valent Arturo Y tengo 13 años Yo me llamo Que soy Giancarlo Y tengo 12 años Yo me llamo Juan José Y me dicen Chemilla Te tengo 13 años Chemilla Y se me dice Que mi compa Y él son hermanos O no Sí Están igualitos Son carnalos El Jan Y el Willy Le llamo el Willy Y el Jan Como el Jin Jan Pues Están unos morenitos Y unos güerillos Más güerillos acá Pero están igualitos Pues la gente lo confunde mucho No que tal Madre de la neta Le decía entonces Lo conozco ya después Después de por Por ser compositor Por su música Por la duda Todo el rollo Después Youtuber Se metió En el ruedo de los vlogs Con un chavalito Nomás que se me olvide el apodo Colavich 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 Primero Fue el primerito Que hizo videos Primero yo estaba haciendo vlogs Había hecho unos cuantos Como unos 4 o 5 Con el grupo Con mi compa Ponchuelas Y después Comenzamos a grabar con él Como unos 8 meses 7 no me acuerdo cuánto Y ya después Empezó lo de soñadores Más adelante Ese rollo Y ahí fue cuando se dio cuenta Que si tenía Potencial para YouTube Cuando estaba Con el primer muchachito Si se dieron las cosas La gente nos empezó a aceptar Y empezamos haciendo Pues más O sea agarramos un ritmo Porque al principio Pues tú tiras como que Que pasa si hago esto Y pues ahí va la cosa Y cuando empezó A funcionar Pues se empezó Poco a poquito Pero de un punto No más o menos Cuando Donde corré una bicicleta La La tunié Y dijimos ¿Sabes qué? Pues esto tenemos que Hacer ritmo Pues mi compa Roche También me sirvió Yo como padrino Pues porque Ella tenía Tenía como cuatro años No me acuerdo cuántos No sé exactamente Siendo YouTuber Pues nos dio consejos Yo también al Ponchuela Seguía a ver tu canal Y empezamos ahí Con los soñadores Y también empezó A jalar más chingas Que los bautizamos Los soñadores Empezó a jalar Ponchuela Ese es un compañero De su grupo Mi compa Ponchuela No Acuérdate que mi compa Ponchuela Bueno Cuando tenía como 13 años Se jaló con nosotros A hacer staff Y andaba y morrido Pues de la edad De mi compa Chemo Y andaba para arriba Para abajo Carreando instrumentos Cuando quería más Porque también Nos mandaban a la brega De repente no hacían nada Y fue la brega Es parte del equipo pues Sí pues Entonces después Empezó YouTuber Y ahora también Ya tenemos ahí Unas canciones grabadas Porque lo he escuchado Mucho el nombre Pues de que Ponchuela Ponchuela Entonces yo quería saber Me lo traje pues Porque aquí andamos Con otros en la empresa Pues andamos juntos Echándole ganas Órale Y entonces fue como Cómo fue que después De con la bici Se abre Y llega con soñadores O salió mal ahí Con él o no Sí Pues sí Había 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 una Primero terminamos De así Sin grabar Pues de buena manera Pues de que Que le vea muy bien En su carrera Nosotros también Por acá pues Y ya después Iniciamos ya Con soñadores Hubo un conflicto ahí Pero Imagino Que está monetizando Cosas así Sí pues A huevo O sea Detalles de que Pues no sé Que le meten ideas Que yo No me ocupan amigos Así que él solo La arma Y así Pues esa Rupturas de equipo Pues que en todos lados Vas avanzando Y le meten idea A alguien Te truncan A veces A veces ni uno Los dos sobresalen A veces nomás uno A veces los dos O ninguno O ninguno O sea Y así fue pues Entonces ya empezamos Con los plebes No se llamaba soñador Pues nomás Era un plebe ahí Angelino Angelino Y le pusimos ahí El apodo Los soñadores Porque mi copa Valente Dijo Una borrita de soñador Que mi copa Poncho Le regaló De un corrido Que hice yo Pues un primo Dijo Yo soy un soñador Dijo Porque mi sueño Es ser futbolista Le dije En serio toro Le dije Pues échele gana Después no se vuelva A que su sueño Nomás se le olvide Pues échele gana No se ande como mal Luego le dije Así pues normal Y ahí como que Soñadores Soñadores A ver que onda Y lo aceptó La gente en caliente Pues no sabíamos Cómo nombrarlo Porque era una clique de amigos Y esa madre fue a mí Fue lo que me activó Entonces soñadores Y ahí empezó Y después hicimos ya Canciones para ellos Y los metimos a la música Luego ¿Cómo se le ocurrió eso Por ejemplo? Porque Empezó porque Pues nosotros Digo Desde el 2015 Ya andamos con el grupo Yo ya componía Desde un poquito antes Unos dos años antes No me acuerdo Entonces Dijimos Pues bueno No nos vamos a quedar De youtuber De vago nomás Para allá Pero también Siempre hemos hecho Cosas buenas O sea Hemos ayudado a personas Hemos haciendo Obra de caridad También videos Desde Risa O ayudando a los chavalones O agarrando cura Pues de todo Pero dijimos Pero la música No la vamos a A dejar A dejar de lado Pues al contrario Dije yo Si podemos inculcarle A más de alguno Puede salir aquí Que se le da la música Va Lo que sea Que le puede dar Para adelante Entonces compuse un corrido Aseleado Se remangaba Mi compa Woody Y yo Mi compa Woody Ahí está Es segunda voz De armonía del grupo Yo traía la idea Pues la empecé Y hoy va en el carro Acelerado Remangado Guardé la nota de voz Y ya llegué Diciéndole Que vamos a hacer Una canción Y pues Yo tenía así Una mala idea Pero pues No la visualiza Hasta que ya está Pero más Uno la trae Y mi compa Woody Me ayudó Porque pues Él tenía la voz De niño Mi compa Cori Usted sabe que Para montar Ahí es un rollo Porque cuánto tipo Mujer Tienes que ver Los tonos Sí pues Entonces mi compa Woody Me ayudó Dijo Mira wey Así la vamos a hacer El coro Para que así En el mismo tono Pero que Que Tienes que acomodar Acomodarlos todos Conocían ahí en YouTube Pero pues ¿Qué vamos a hacer? No jálense Así va a ver Que va a salir bien Y pues Había pedido un video De los guantes ¿Se acuerdan? Cuando se pusieron los guantes Se pusieron los guantes Y la gente le gustó Entonces dijimos ¿Quién contra quién Se los puso? No pues A ver ¿Quién fue compa Willy? ¿Usted contra quién? Contra el rango Tú con chemio Tú con chemio Y grandote Y tú bien morrido El Willy con el rango Valente contra quién? Con el Sam Con el Sam Es cierto Con otro chavalío Y el Cori No se los puso Porque él entrenaba voz ¿Verdad carico? Dijiste no Está robada No pues La neta no lo había visto Pero dije no Pues no tiene caso Que me trompea un plebito Que era un video Y así Después dejó el voz Mi compa Cori Y es el que canta Se le dio la cantada Al viejo ¿Usted la voz entonces compa? ¿De quién dijo? Sí John Factory Ya le cambió la voz Ya ahorita es más fácil Porque ya la voz Ya habla más grueso Tiene 12 años Pero pues creció mucho El hijo de la pleganta Está grandote Es la mierda Compa ¿Y cómo le hace Para que le den permiso Por ejemplo A tanto morrillo Que queda a cargo suyo No tiene bronca ahí O así ha habido Cositas Ha habido detalles Como en todos lados Pero cada vez Como más profesionalidad Se le da a uno Y ya pues con un contrato Ya todo bien Porque también En los aeropuertos Hay apesos Porque no son familia Míjole ¿Te explico? Sí Tienes que ser un tutor Algo así Sí Ya con un contrato Y todo el rojo Ya viajamos Si lo toran De repente en el aeropuerto De que oiga Hubo al principio Pero no mucho Acá Nomás como que Tranquilón Pero a veces Que si te la hacen cansada Toda la gente Y para andar así Con esa Con esa Gaitan Aparte pues uno Se aseguran ellos Y nosotros Porque estamos trabajando Pero no vamos Nomás ahí Como de cotoneo Pero tuvo que hablar usted Por ejemplo Con los papás de cada niño Sí Oiga Queremos hacer un proyecto Así o no Sí Pues que todo Todo digo Empezó Esa presentación De Hermosillo No cantaron ellos Saludaron a la gente Bailaron Bailaron con Abrazados Con la plebita Del sinaloense Se pusieron Se pusieron los guantes Y fíjese Que esa Siempre es la primera vez Oiga De nuestra gira Porque nosotros Éramos más privaderos Pues si nos presentamos En varios lugares Así públicos Pero pues Tranquilamos la cosa Y esa vez que llegamos Que nos animamos A tomar el reto Y ir Pues así Vamos dijeron Vamos No güey Fue la primera vez Nunca se olvida Hasta se nos salió en el aire Me acuerdo uno Y se conmociona Porque Toda la raza Se acercó a la vez Pues como Jalamos mucho plebadita Ahí se dio cuenta Que fue un putazo Sí oiga Se subieron ¿Cómo hacían Subir a la vez? Sí oiga Algo increíble ¿Fueron todos O había alguien que no fue? No todos fueron Sí Íbamos llegando Y nos sacamos de hondo Oiga ¿Usted se acuerda de Copa Valente? ¿Se acuerda de eso o no? Yo sí A ver ¿Qué se acuerda? ¿Platiquen ahí algo Que se hayan acordado? Si se escucha Vea mi taco Échenle Copa Valente ¿Quién quiere hablar? Iba nervioso Iba nervioso Copa Valente ¿Cuándo fue para allá o no? ¿Permosillo? ¿Eh? Iba bien nervioso Iba nervioso ¿Pero qué sentiste Cuando viste a la gente Que iba emocionada por nosotros? Ah los soñadores Sí Y ya les decían así pues Ya eran los soñadores Pero no tenían música Pues todavía no Ya estaba a punto de salir ¿Qué sintieron? O sea Díganme El chico Ni siquiera animaron a practicar Feliz ¿Feliz? Emocionado Si te emocionaste Pues díganme Qué perro Yo bien Yo bien Bien feliz Yo estoy bien feliz Porque la neta La gente se tiraba en la camioneta Y le pegaba a chingados Y todo Y la movía Raya La movía Ah la raya Si alcanza a escucharse de él ¿Tienes audífono? No yo le doy a los también Es que le pregunto al tato Ey Si se escucha él Sí Y no tiene dinero Para escuchar Entonces le pegaban chingados De hecho no había No había como un Un camerino Pues Nos subimos nosotros Y yo me subí Primero Tocamos la duda Y los plebitos ¿Sabes qué? Se iba a la camioneta Porque toda la gente Estaba afuera Y pues iba a ser un desorden Entonces No había camerino Y era una cancha Como una cancha Como una escuela Una eti Ah bueno El caso fue que Que nos me subí Yo también ahí Me ayudaron a pasar rápido Y empezamos a cantar Nuestra rónaga Compa Se me cerraba la garganta Porque Nos empezaron a corear ¿Qué rónaga se acuerdan? Sí La del soñador La del somos uno Hasta en Dubái Había salido También También O sea Sí la cantaban Y es que yo ponía Como para que también Algo sirvió Pues Yo mi música La que íbamos sacando La ponía de intro En mis vlogs Un pedacito El corito De la canción Algo así Y cuando sacaba Otro sencillo Ahora cambiaba De presentación Del inicio De mis vlogs Entonces Automáticamente Eso empezó a jalar Yo creo Porque ahí nos dimos cuenta O sea Si era como que Esto va a funcionar Creo yo Y esa vez Y esa vez Como que Sí funcionó Porque esas canciones Son Son Y soñador Nos la corearon Oiga O sea Usted de estrategia Lo hacía De ponerlo al principio O nomás No le digo Que sí lo hacía Con ese plan Pero ahí Esa es como que Funcionó O sea Pero Más bonito La neta Usted no se imaginaba Es eso pues Que iba a pasar En Hermosillo No 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 Paniqueo Sí Hasta el video Pues Nuestra primera presentación En Hermosillo Y queremos volver Pues Queremos volver este año Pues Ya con otro show Ya tenemos más canciones Ya tenemos un show Ya hicimos una gira De Soñadores Tour Se llamó Sí vi Que en teatros Andaba llene y llene Pues Sí Nos fue bien Bendito Dios En algunas ciudades Este año venimos Ya empezamos el show En el Galerías En Guadalajara Y en Aguascalientes En otro teatro Y también estuvimos en Guamuch En Carnaval Y en Mazatlán ¿Verdad? ¿Verdad también? En el Teatro Pia Pablo Ah sí En el Pablo El año pasado Con la de Soñadores Tour Uno fue muy bonito Invitamos a amigos Youtubers de aquí Al Roche Al Roche Al Triqui Triqui Los Amichurros Aquí me eran los ketones No se me olvida alguien Y sus esposas Y ese rollo Y Hasta porque puse matrimonio En ese show Es cierto Fue cuando fue Llegamos en una limusina Es que yo me imaginaba eso Para acá Qué perro que ya Así muchos Pues Youtubers Que nos unieron Dije Lleguían en limusina Y la gente se emociona Y bien bueno Soñadores Tour Ahora iniciamos En quién dijo Tour Porque después de esta canción De quién dijo Que es donde usted nos conoció Ahí fue donde O sea yo ya Yo ya lo había conocido Usted Desde que miraba que Nos vemos gente En el Teatro Fulanito De Talde en Guadalajara Y no sé de dónde Pero yo dije Mi compadre Yo traigo un movimientón perro Y ya me di cuenta Que en el Pablo de Vicencio Pidió matrimonio Y todos los niños estaban Todo el rollo No me había puesto atención De que si ya tenían Una canción con ellos Y eso pues Hasta la de quién dijo Ya fue que me di cuenta Que usted cantaba Con ellos también No sé si Si antes de esa Ya hubo varias rolitas Con ellos también Los Soñadores Han sacado tres canciones A ver ¿Quién sacó el nombre De las canciones? Díganlo ustedes Para que platiquen Le vamos a dar un premio El que conté ¿Acelerados y remangados? ¿Acelerados y remangados? ¿Acelerados y remangados? Fue la primera ¿Quién dijo? Mi Soñadores La Duda La Duda ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Devuélveme mi chica Y también Soñadores Le metimos voz O sea, da cuenta Que la canción de Soñador Después la remixiamos Pues La Duda Ponchuelas Mi primo Fernando Que la compuso Mi primo Fernando Ventura Y los Soñadores A cuatro voces Fue un video Como de una presentación De hecho de Guadalajara Fue Lo metimos ahí Con un video Como de un evento Y Pero las que así Inéditas Así que Fue Acelerados y remangados O sea Remixiaron No, coverearon La de Devuélveme mi chica De los hombres ¿Qué? Y le hicimos un video Que la neta Me emociona mucho Cuando lo hicimos Y verlo Así como se Fue como de película Actuaron bien Ver los players Le gustó a la gente Y después ya La de quien dijo Nomás tiene tres rolas Quiere decir Que cuando hizo El Soñadores Soñadores Se llamaba Cuando hizo El Soñadores Que ya andaba Remangando en los teatros ¿Cuántas rolas Tenía en ese momento? ¿Una? Dos ¿Una o dos? Dos Una y a los meses Salió la de la segunda La de Devuélveme mi chica Con una canción Traía un cagadero Con todos los plebes Sí, vean O sea Fue bien Bendito Dios En varias ciudades Y que No, hombre Pues en cada ciudad Pasaban cosas bonitas Aventuras Que nos dejaban Tirar la camioneta No, eso Nos siguen pasando Hasta la fecha Ahorita que miramos El camionón de Enigma Dijo Comparra ¿Cómo dijiste Comparrago? No, eso Uno de No, pero mira Los sueños Pues, ¿verdad? Los sueños Los sueños Claro, hijo Luego le brincamos Uno más grandecito Más bonito Claro Que se puede Comparrago Somos un clicón Y acaba Está más grande Lo primero Más grande Entonces Ya ocupamos Brincarle algo Ojalá este año Dios quiere Nos proponemos Cambiar de events Y pues seguir trabajando Claro que sí Por algo se llaman Los soñadores Oye, pues si llegaron A galería Al teatro de galerías En jet privado Los viejones Llegaron ¿Qué? Llegaron en jet privado ¿Verdad? ¿Sí o no? Ahí está el video Ya, bien Ahí lo vamos Para que sepa No, hay un crack Que más vale amigo Que dinero Sí, cómo no Sí, o sea La neta pasó algo Bien bonito Que pronto Lo vamos a hacer Ahí Público Vamos a ver un rollito Compa Baraja De algo chilo Un proyecto bueno De un apoyo De un apoyo Ahí, una unión Y le digo Más vale amigo Que dinero Por ahí Se nos fregó La camioneta Pues Andamos allá Varios días Duramos en Guadalajara Como dos días Íbamos a ese rollo Pues íbamos a presentarnos En Guadalajara En Aguascalientes Y todo Y se nos descompuso La camioneta Y un amigo dijo A ver ¿Cómo están los aviones? Y nos llegamos en aviones Allá A la presentación Que toda madre Y digo Que perro Te lo juro Que mi esposa Yo O sea Osiris y yo Estábamos en el jet Y todo Ven en el avión Y miramos los play Y ahí se le salió El aire más Decía ¿Se lo prestó un artista? Sí Camarán Entonces Pero músico Pues un artista Sí Entonces Dicíamos Que chilo Los play Viviendo esto Pues Con que a uno Le cambia la vida Bien perrona O sea Para bien Pero si puede mencionar Quien se lo prestó ¿No? Pues Yo creo No sé Sí Nuestro compa Alfredo Oliva Ah mi compa Alfredo Oliva Sí Nos prestó No y luego Un saludazo para mi compa Y viene toda madre El viejón Cuando estaba morrido Mi compa Alfredo No pues imagínense Él desde que nació Que haya músico En la cordialcilla Y chiquinilla Se miraba al chaparrito Sí mon Ah pues Entonces También cantó con nosotros Su compa Baragas En En la presentación De Guadalajara ¿Cómo estuvo? Siempre ¿Se emocionaron? Sí ¿Y cantó Alfredo con ustedes o no? Sí Con la banda de él y todo No Imagínense como Baragas Le voy a platicar Haciendo un man corto Para que sepa El Alfredo siempre ha sido Mi artista favorito Desde siempre También de los míos Porque Usted y yo somos compositores Pues usted sabe que ese vato A la pluma Está bien Es un pesado Entonces Siempre como que Me ha gustado su música pues Tiene un estilo bien perro Tanto para componer Como para Para transmitir Sí oiga Entonces En agosto Fui a verlo Al Auditorio Telmex Cantó él dos días Y estuvo lleno Y todo Y tuvo la oportunidad De ir a su segundo show Estaba el compa Joe Favela También ahí En primera fila Y lo saludé Y tú lo acabas de saludar Cuando de una lo suben Y el compa Compa Joe Súbase a cantar Y Está uno pues lleno Y pues el Joe Sabe que tiene un rol No no Porque cantó La de Tuviera sido antes De Julián Y que le Coriaba todo el Todo el teatro pues Y eso más Yo ya andaba Entradío pues Viendo pues A Alfredo pues Y dije yo Algún día Dije yo Yo no sé Que voy a hacer Si cantar un duesto Con él Si me gusta cantar una canción Una rola de él No sé Componer o grabar un duesto No sé Pero voy a hacer algo con él Dije Y esta noche Los decretos Dije Así nomás O sea No era por altanero Algo Era como que Mis sueños pues A la madre Y ahora Que cantó con nosotros Allá en el teatro Galería Salió con la bandona Y cantó con nosotros No hombre pues Bien piñado No hubo nada De piñado No hombre güey No A veces me da una lágrima Y le dije ahí Enfrente de todo Lo que había pasado pues Que él no sabía Pero yo había dicho Algún día voy a cantar Con Alfredo Lío Y cómo fue que Que se dio la amistad Por los niños también Si yo ya Que era con los morrillos O sea Bueno ya lo habíamos topado Allí en cuestiones de trabajo Estábamos con una compañía Que él también andaba Y le abrimos dos veces El evento va Unos dos veces Y Coincidía por trabajo Hubo un poco de acercamiento Pero la neta No Así como que nomás En camerino Y una vez nomás Caminando va Porque Pues Alfredo No convive tanto Pero nomás llega como Que a tocar Ándale Entonces Después Fiz fue el Conecte Por Por sus hijos Si me imaginé Tiene sus hijas Y sus hijos Y Le gustó O sea Es que Igual que yo también Y ¿Cómo estuvo el suyo? Ah bueno Hace cuenta que Yo estaba no sé dónde De gira Y me habla mi esposa Y me dice Por Whatsapp pues Yo no me acuerdo En qué lugar estaba Pero estaba en Estados Unidos Y me dice Ya viste la canción Que canta El Ernestito Dice A todo pulmón Él y el Derek Un sobrinillo Yo El Derek ¿Qué canción canta? Pues yo pensé Que iba a decir Pues una canción Mía De su papá O algo así Porque al modo Un correo bélico Dijo a nosotros Simón Te la voy a mandar Me dijo Y me mandó el link Mi mujer De la rolita Y la neta En ese momento No le piqué play Porque ya habíamos llegado Que a comer No sé Nos bajamos un pollo loco No me acuerdo Y hay que comer Y le chingada Entonces ya no lo puedo escuchar Hasta que cuando Regreso de la gira Me dice la mujer ¿Escuchaste la canción Que te mandé de Junior? Y yo Y no tuve chance Le dije Te la voy a poner Me dijo Y vamos en el carro ya Aquí en Culiacán Y me la puso compa Y venía Y venía el Ernestito Cantándola Y mi hija también La niña Y no Por la neta Si lloré De escucharlos Como la cantaban Así cerraban los ojos Tengo un video toro Se lo voy a enseñar Además se lo mandé Creo Ah no Que venían acá Con los ojos cerrados Cantando ¿Quién dijo? Y yo Que perra Le puse tensión Y aparte Como la estaban Cantando ellos Y todo Como que se me figura Que querían ser ellos Que también Como que son soñadores Ellos No pues imagínense Y dije Y está bien perro Esta madre Le vuelvo a mi compadre Y compa Le dije yo Pero antes de eso Ya habíamos platicado ¿Se acuerda? Que yo le enseñó Un corrido Pero un corrido ¿Y qué le dije yo? Y ya hace meses de eso Hace meses Y usted me dijo Compadre Yo jalo Dijo Pero me gustaría Como una rola Como para el pueblo Con mensaje Una ruta buena Y yo dije Y yo dije Fierro O sea Mi compa Baracas No me mandó La chingada Porque hasta mi carro Subió Si la escuchamos Allí en el gimnasio En el gimnasio Se me hizo perro el corrido Y estaba estilo También de nosotros Y todo Pero yo ya tenía rato Queriendo también Hacer como que Una canción O un corridito Pero que no fuera Como un arco corrido Si No de hecho Lo vamos a sacar Con los perros del rancho Y se escucha Allí en chico Es una canción Con mensaje Entonces cuando Se dio lo de los niños De usted De sus hijos Para que vea Dijo que Cómo estaba la cosa Si era por ahí Compadre Esa es la que se pone Chinito Ándele Entonces pues Si se animarían A hacer un duente Con enigma norteño No Si Y nos vamos En el caminzón Viejón Oye Para que se acueste Un ratillo Ahí en los ayuntos No sé ¿Cómo la ven? Hay que hacer Otra Otra rolita de esas Hay que componerla No Si Le digo Estoy a la orden Para trabajar De hecho ahorita Ya nos vamos a ir Mañana a Guadalajara Vamos a ir a grabar Allá Una rolita En el estudio Simón Pero volviendo Pues para hacer algo Para hacer algo Si Que salga Algo chingón Porque tenemos Los plebes Que salgan adelante Y todos nosotros juntos Pues como dice Como lo que usted posteó Hace 10 Pues La unión Es la que hace la fuerza En otro lado Lo están haciendo O en otro género Pero ahorita El regional va para arriba Viejo Y si nos proponemos Para adelante La neta Es que la unión Es la fuerza Yo lo puse por eso Que salí más Más regañado Que la verga No Es algo que Si usted quiere tomarlo De ir por ahí Para adelante Y si lo quiere evitar Para adelante No 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 Si me di cuenta Si 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 miré El chisme Pero Bueno Si Porque hubo Un mini chisme Ahí en las redes Pero Siempre Uno se debe Dejar ir Por la intención Pues Con lo que Hace las cosas Usted la intención Fue chingona Y le regalaron Un montón De compañeros Entre Me incluyo yo Pues Porque le puse ahí Y mi compa Pues Ya Usted ya me lo estaba Demostrando O sea Usted ya me lo había Demostrado Semanas antes Que habíamos platicado Hay que hacer algo Torón con la plebada Y todo Que salga algo bonito Y ese día Pues del post Yo sé Yo sé bien Que usted lo hacía Bien Para bien Para bien Porque ya lo estamos Platicando Ya teníamos planeado Venir para acá Antes de ese post Usted ya Había comprobado Que había una plática Sobre lo mismo Claro O sea Y lo bonito Compadre Yo ahí lo voy a interrumpir Un poquito Yo siempre me quedo Con las cosas positivas Inclusive hasta de lo malo Le saco lo bueno ¿Y qué fue lo positivo De esto? Este Siento yo que Mucha gente Si se reportó Machín Este Artistas Ya reconocidos Como también Muchos soñadores Con mucha plebada Soñadora nueva Con la que Si me gustaría Hacer muchas cosas Torón Gente que no tiene Seguidores ni nada Gente que no tiene Números ni seguidores Ni nada Pero que yo me meto A stalkearlos Y miro que tienen Un chingo de talento Y digo Ay güey Es que oiga Lo estaba hablando Con mi compa Luciano Luna el otro día Un saludo Para mi compa Luciano Ah saludo Con mi compa Luciano No importa ahorita Con quien grabes Puede grabar Mis respetos Alguien bien chingón Hasta de otro género Con otra persona Y no pega la rola Pero graba Dos nuevos talentos Y pega un chingazo La rola O sea Si se pone a pensar Antes no conocíamos A talentazos De hoy en día Como por ejemplo Que Rolanda Viral Ahorita por ejemplo Muy buena para las cuentas Esa plebada Que es talentosa Tiene poquito que salió Si Pero vea el vergazón Que están dando Ah no si No importa que nivel tenga Si no importa Ahorita puede ser Pedro López Y sacas un tema Pero algo más claro Y vámonos Algo más claro Porque ahí de peso pluma Nata Eso ya tienen Sus añitos Echándole ganas No muchos Pero ya tienen atrás Pues ahorita están con todo Y que perro la neta Que el género Están llevando a otros niveles Pero por ejemplo Ahí queda más como Lo de Chinito Paca No lo ubicas Y por todo el boulevard Para mi Él si es nuevo Y tiene como Cuarenta millones No sé pues Cuántos niveles Mucho pues Mucho porque El tiktok Es lo que usted está diciendo Lo que importa es la rola La neta Pues nosotros Por ejemplo Yo ya lo había aplicado Pues porque Soñadores O sea De la nada Lo hicimos Y grabamos las rolas Y lo mucho O poquito éxito Que tenemos Lo hicimos de cero Pues no Yo no los agarré pegados De un proyecto No pues O sea de cero Pues todos nosotros Hemos sido pues de cero Y ya lo estamos haciendo Pero pues con nuestra gente Obviamente Que perro también Obviamente Cabe hacer más colaboración Con más gente Pues ya que chingadís Sí, sí, sí Que la leche no gana Pues porque no se ocupa mucho ¿Por qué? Pero una rola buena Que trae un buen mensaje Conecte y ya te vas Primeramente Dios Primeramente Dios Vamos a hacer algo Este Y sobre todo Mira que bonito El mensaje de que De la canción esta Que me atrapó La de quien dijo A la gente que a lo mejor Todavía no lo ha descargado Descárguela Yo ya miré que en YouTube Tiene también como unos 7, 8 milloncitos La rolita En Facebook tiene más En Facebook va Con unos cuantos No sé cabo Porque casi no meto el Facebook Pero sé que tiene más Entonces Esa rolita La neta Así como que dio un giro A nosotros Algo como Para positivo Obviamente Más personas acercaron Más Más trabajo Y más seriedad Pues porque bueno Nos dimos cuenta Que de juganditos Se dieron las cosas Con la buena vibra Que traían ganas De uno Y de hacer las cosas bien Se dio ahora Que ya Vamos a cambiar La vida de los plebadas Hicimos una colaboración Con JC Hatz No sé si vio Se di que en Putiza Se vendió también Si ya se vendieron Y fíjense Ya compramos el terreno Donde vamos a hacer sus casas Los plebados No tienen casas Pues o sea De ellos Más que mi compa Tu mamá va Pero se fue para otra colonia Entonces Entonces uno está rentando Y así pues Entonces ¿sabes qué? Pues que algo les quede Pues ¿verdad? O sea machín Entonces vamos a construir Sus casas Ya tenemos el terreno No le hemos metido todavía A construir Hasta que tengamos Todo en regla Pues con notario Y todo el pie Para darle para adelante Es lo que le iba a preguntar Y lo felicito Que por hacer ese tipo de cosas Con lo que vaya saliendo de ahí Es lo que le iba a preguntar Número uno ¿Cómo se lleva usted? O sea es como un papá En la gira ¿Cómo se lleva con ellos? ¿Quién es el más batallosillo Por ahí? Y la otra ¿Cómo le hace para la paga? O sea si son niños pues Sí O sea ¿No le puedes también dar a un niño Ahí te va un chingo de dinero? Porque quién sabe Que cómo lo tome pues O pero también Ni modo que no le pague Ni modo que no ganen Por andar ahí Sí claro ¿Cómo se maneja todo eso? Simón O sea Poco a poco Lo hemos estado Implementando O sea de que Va aprendiendo sobre la marcha también Sí Sí obviamente Pues empezamos Si ve qué rollo Pero le hemos dado formalidad Y cada vez Le queremos brincar A hacer algo más profesional Entonces sí Hay paga para ellos Hay paga para su casa también Ellos por ejemplo Tienen un ahorro Con nosotros De que Una parte de la paga Sí borrado para ellos directamente De que lo que necesiten pues De que para la escuela De que ropa para ellos O sea así Y hay dinero que va para sus casas Para que paguen Todos los Sus casas Que ellos aporten pues Y también Para que lleguen los pleas al doctor Para que Para que los alimenten Pues compren mandado para su casa O sea así pues Hay de los dos pues Porque no le podemos dar Todo el dinero a los pleas Porque qué va a ser un pleas Con miles de pesos En la mano Es la neta pues O sea la neta Un morrido de nueve años Con miles de pesos En la mano Mejor que ir a su casa Y también tenga su ahorro Lo que ofrezca Pumpa esto Por ejemplo Va a ser su cumpleaños Y me habló su mamá Pues está en contacto Es lo que quiere decir Está en contacto con los mamás Papás Tenemos reuniones O sea casi Yo creo que todas las tocadas Nomás esta última No hemos tenido chance De juntarnos Pero después de Hay una reunión Que vimos Como lo vimos En la presentación También que ellos platiquen Pues que Cómo se sintieron Pues así pues Y siempre evitamos Que no pierdan clases Por ejemplo Nosotros no vamos a ir mañana A Guadalajara A los grandes A los del estudio Desde tempranito Y ellos De salen de la escuela Y se van a ir Como Conchuelas Mi esposo Siri O sea mi esposa Y mi cuñada Siempre van a cuidarlo En las giras Pues son mujeres Quiera o no Mi esposa es movida Se hace pendiente Sí la comida Y todo En carga Todo pues La ropa El vestuario Todo está detrás ¿Cómo se visten Por ejemplo En un show? Pues han tenido Uniforme Y esta última De Guadalajara Cada quien fue Vestido diferente Cada quien como Que vamos a una tienda A ver Que te gustó a ti Y a cada quien Traía un estilillo Y por lo que le guste Pues está bien No como no Yo sé que es difícil Que a lo mejor Se desplayen así En el micrófono Y por eso Contesta más Mi compadrillo Porque el resto No quiero que pongan ahí De que déjalo hablar A los niños también Pero es porque Tiene nueve años Tiene nueve años Y no es la misma Un niño Estar sentado así A andar Corriendo en la calle Pero se vienen Proyectos buenos Para los soñadores También Ahora queremos Darle el giro También a la actuación No lo he dicho mucho Pero hacer sketch Todo ese rollo Porque en el especial De un millón Actuaron Ya habían actuado Pues en un video oficial Pero pues nomás Sin hablar Ya lo hablaron Y la neta pues Desarrollarle Pues que la neta Uno le tira A ver Que potencial Tienen los plebes Para darle por ahí Pues uno hubiera querido Que de morrido Lo apoyaran machín Yo gracias a Dios Mi mamá me metió A la escuela de música Me llevó a natación Pero desarrollarle Pues va a ver Sacarle lo bueno Que calidad puede tener Sí porque para perderte En la huevonada En la fiesta O en O en En el bajo Cualquiera pues Pero enfocarte Algo bien Creo yo que Y ahora vamos a darle Por eso también De la actuación Para que esperen A la huevada Que perro No 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 pues Con mensaje Todo el tiempo Con mensaje bueno Con mensaje Que perro compagrillo Todo lo que tiene en mente Quiero preguntarles A ver si quieren contestar A ver ustedes Entonces si somos soñadores Que sueña cada uno O que quisiera ser Cuando ya esté De la edad por ejemplo De mi compagrillo Cada quien ¿Cuántos años tiene compagrillo? Yo ya tengo 30 años Mi regla Se hubiera más morro No gracias Que por ejemplo Mi compa mamá Pecho Ajá Que quisiera Con que sueña usted Ustedes contéstenlo Con que sueña usted En ser de grande O que quieres ser de grande Y como se siente Ser parte de los sueños Ajá Te diga Que quisiera ser de grande Con que sueña Y si no sabes Di algo Nomás que te guste Ajá Y si no digas Lo que te gusta Estás morrido Luego cambia O que te gusta De andar aquí En la bola A mi me gusta El fútbol Al fútbol Tú eres futbolista Son futbolistas Los players Usted quisiera ser Entonces futbolista Un día Todo viejón ¿Usted viejón? Igual Pero me gusta Más de grabar Y así ¿Te gusta más qué? Grabar Grabar ¿Videos o música? ¿Todo? Todo Todo lo que sea Entretenimiento Me copa a pecho Si o no Me copa a pecho De repente Empieza a cantar Canciones que le gustan Y está afinadito Yo lo he escuchado Baraja de volar Pero cuando le echo La lucha Todavía le da un poco De miedo Pero o sea Eso se va a ir quitando Se va a ir desarrollando Es de la edad De mi hijo Él Nomás que mi hijo Se mira Es un torón Grande Pero también tiene Bueno ya va a cumplir Diez Ya en estos días Se lo va a llevar Al futbolito Ahorita vamos al futbolito Y también Cuando solo se arranca A cantar Afinadito Ya no vas a ver Vamos a ver Y como que se Maniquean Son niños Pero lo van a ir puliendo Por ejemplo Los plebes Imagínense Al grado de 9 años Hasta 14 Pero Estar en un escenario No está fácil Están perdiendo O sea Están Fobiándose Desde morrillo Están fobiándose Y la neta Ya es de admirarse Estar arriba En el escenario Porque ya hacen Skeches Y traen un bailecito Por acá O sea En el show Está dinámico Y la plebada Ahora es un show Un poquito diferente Más perrón Quien dijo Y trae más rola Y poco a poco Porque mi compa Corey Le regaló una guitarra Y ya se le va a dar clase A mi compa Woody Le va a enseñar O sea A todo sumar Mi compa Valente Le regaló un acordeón Vamos a que le eche más ganas Vamos a ponerle ahí Un maestro Bien Porque solo También como le dan A veces va Y si es algo Que les late Si a uno me dice Yo quiero otro instrumento Para adelante O sea Ahí vamos a ver Qué rol que podemos hacer Para que esté más chile La cosa A todo dar Por ejemplo Por acá Ahí dijo mi compa Alfa Faltó mi compa Rango Faltó mi compa Rango ¿Qué quería hacer? ¿Usted sabe Qué le gusta hacer la gira O le gusta esto Que anda haciendo O se mira Haciendo otra cosa más grande? De doctor O otra cosa Te mira Jugar 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 Contésteme Compa Burrum Aquí Vamos a recibir Una llamada A familia No se agüite Es mi compa Jesús Ahí le va Ahí conté Este ¿De qué me dijo Dijo que se miraba Perdona Disculpen Me estaba Llegando ¿Qué te gusta El compa Rango? Agua Bella Y Agua Fútbol Fútbol Deportista ¿Y compa Cori? Por ser cantante O Ray Fútbol Yo le digo Cualquier El sueño Que tenga Se le va A apoyar En este caso Se le da A la cantada Que bueno Porque se le va A cantar A nosotros Y Se concló Machina Con usted Compa Valente ¿Qué le dice Para que el micrófono Es el fútbolista Profesional Fútbolista ¿Y usted viejón? Igual Fútbolista ¿Y todos un copo de Sevilla? Pues por eso son Son blogueros De fútbol También han hecho Encareados Todos son una buena Fútbol Sí Le gusta Fútbol Hay uno por ahí Que yo lo conozco Que también le gustan Otras cosas Pero Visten ahorita A fútbol Sigue la corriente Pero digo Si eso es su sueño Ojalá se les dé Y si ya ahorita Se le está dando Por un lado También Que nunca lo dejen Como tirarlo Hacia el loco Que lo persiga Sí Ándale Pero si ya más adelante Se le da otra cosa Que el perro Se le va a apoyar Y si se le da Pues que el perro Porque Vivir de lo que te gusta Es lo más bonito Porque Disfrutas el trabajo Se te da bien la cosa Porque el ex Te anda Que te gusta Todo cansado Pero pues Si o no Usted lo sabe Usted se que parte Mil pedazos Pero Y tiene su Su recompensa Es muy noble La carrera Del entretenimiento Ya sea cantando Actuando Yo pienso que son De las carreras Más bonitas Porque estás en contacto Con el público Y te demuestran Ese cariño Que a ustedes En Hermosillo Se sorprendieron Me están agarrando Aquí de la camioneta Y es algo bien bonito Eso Que cantan una canción Tuya Claro Que otras cositas Les ha gustado De andar de gira En otras ciudades Cualquier cosa Conocen No conocen las ciudades A donde van Por ejemplo Van a Guadalajara Un terreno Un terreno Salieron así Como que una plaza Si 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 salimos Si se emocionan Y también Están conociendo Amigos artistas Por ejemplo Conocieron a Gaciel Avilés Y le gusta el rollo Estaban en un video Grabando un video Y también que tenía Unos carrazos Ahí Lo que es emocionado Y les dio consejo Y les dio consejo ¿Quién crees que es más batalloso en la gira? Papá Willy Como mapecho Mapecho ¿Tú? Willy ¿Tú? Willy Willy ¿Tú? Mamapecho Mamapecho ¿Tú? Willy ¿Tú? Mamapecho Willy Willy ¿Este dice el mapecho Y el mapecho De Willy Ellos se dicen El mapecho El mapecho No voy ¿Tú quieres mampecho Willy Entre ellos dos Es que mira Son Este Como que es líder O sea Se avienta Para cualquier lado Debajo Pues se sale Se va Ahorita no hubiera En la escalera Y Willy Y también No sé Willy No, no, no Vamos para Willy Ey, pero no es malo Willy Hijo de ese lugar Madre Se nos fue Compa Willy De oro Valiendo Madre Ponchola Dile que es de cura Pues Se lo tomó Muy a pecho Pues No, se agüito El viejón Pues ¿Qué dijiste? Willy Compa Grillo Ahí disculpe Que me interrumpa Ahí No, no No hay problema Agarramos ahí Poquitas sabritas Para los plebes Y todo Se nos enojó Mi compa Willy O se sintió Más que nada Mire Le digo Mi compa Baraka Pues es la primera Que lo conoce Y ver eso Pues no está Normal Pero le digo Hay que continuar Con el podcast Ya mi compa Ponchola Fue hablar con Willy No lo hicimos malintencionado De verdad Todos estamos Nos dio risa De que entre ellos Entre uno y el otro Decía No me mató Yo soy buraco Sí, lo que pasa Es que cada niño Tiene su personalidad Nosotros ya Conocemos un poco a Willy Al ratito van a jugar Con los goles Que nosotros Vamos a los curas O sea Él sabe Se le va a olvidar Se le va a olvidar Pero O sea Vamos a continuar Y también para que la gente Sepa Qué naturalidad Es natural O sea Nosotros lidiamos Con mucho de eso Porque cada quien Tiene su geniecito Su estilo Entonces no está fácil No está fácil Sí, pero Mi copa Willy Si viene Si lo contenta Que se vuelva a subir Sí, que se vuelva a subir Me imagino que en las giras Y eso Pasan tipo de cositas así Claro Es normal No, no, sí Es como llevarse entre hermanos Sí, pues O sea Se enojan Hasta se pelean Se han echado ¿Sí o no? Muchos veces Se han peleado Pero Hey, hey Hablamos con ellos Y se aplaca La rata otra vez Cálmense, plebe Sí, sí, sí Es que son como carnales Ustedes se ven como hermanos ¿Sí o no? Sí Es como teco Pues pues Duermen juntos Andan en la kira En los videos Y aparte también Cuando no grabamos Un poco para acá También ahí conviven Solo Me da risa que los plebes Acá afuera De las cámaras Se están riendo Y a veces siempre me mandan De que Ah, mira Juliano invitado a venir Y más o menos Le puede hablar de este tema Me dice para mí Mi compa Marwin Esta vez no me mandó nada Según yo Y está saliendo bien perro No, no Construido lo que es Y está saliendo bien perro ¿Sí me mandó algo? Yo sí lo mandé Ah, pues no lo mire No, pero Y está saliendo a toda madre Sí, lo lo que es Pues, yo digo Él Sí, sí es Bajito El mapecho Ey, pero ¿por qué le dices mapecho? Se ve calladito Él dice ¿Por qué le dices mapecho? Hay dos versiones ¿Dónde me lo mandó? Hay una opción chacal Hay dos versiones ¿No me lo mandó? No, por qué lo digo No me lo mandó el guión No, no No hay pedo Así como sale Ah, ok, ok Oye Digo que hay dos versiones De por qué le dices mapecho La primera me la dijo valente Pero dicen uno que no es verdad Es la chacal Es una versión chacal Dicen Y una versión normal A ver, ¿cuál es la chacal? La chacal, ¿cuál era? La chacal, la chisita Que le dices una perra Porque era la mapecho Eso bien dicho, pues No vaya a salir llorando Mi compañero Pero no Mapecho aguanta, vale Pero esa es la versión Que inventan, pues Según es Que porque pedía dinero Para la maquinita Más de pecho Más mapecho Más de pecho Algo así de un peso Y ah, mamapecho Así me lo presentó valente Como el mamapecho ¿Sí o no? Y se puso los guantes En cuanto lo conocía A los siete años Tenía, güey Siete años Y ya estaba grabando conmigo Y se puso los guantes con él Que en aquel entonces Tenía como unos once, doce Y siempre ha sido bien bravo Este también le gusta el box Este lo disfruta más El bravo el mamapecho Con lo de fol Poli Déjame un pecho Móchate dile Móchate con la sobrita Jajajaja ¿Está bien? ¿Cómo la ves con los guantes? Bueno, ya son secundarias Ya entran a secundarias Y ya uno está Todavía en primaria Willy y mapecho Están en primaria todavía A ver, ¿qué va a pasar con Willy? ¿Tú cómo ves? ¿Se le va a olvidar o no? Más salvatividad O sea, para que la gente sepa Lo que de verdad es Y no lo hicimos con la intención Si no puedo irle a ser yo Porque traes tu rollo Y estamos a platicar con él Machinto ¿De aquí no vamos a ir a jugar fútbol? Sí, ¿no? ¿Qué se le va a pasar a alguien? No vamos a jugar fútbol Y va a estar en su canal Sí, va a estar en su canal Porque disfruta mucho Jugar fútbol Porque es que toda madre Compra, la neta Es algo nuevo Yo la verdad No me ha tocado ver a nadie Que está impulsando Así como que a los niños Que esté haciendo canciones con ellos Yo siento que va a tener Todavía más éxito Del que ya tienen Tanto usted como los soñadores Este, y pues ¿Qué les puedo decir? Yo soy padre de familia, compa Es algo, es algo bien perro Este, y que tus hijos sean fans de algo Sí Sí No, aquí se están jodeando Las banditas y todo Sí, pues Si como, pero porque no me Interrumpido tanto No, es que me siento como papá Te metes de repente Sí, tranquilo Sí, pues es que tienen Tienen que tener dirección Por lo que es Porque Y lo suelta Olvídense En un ratito Tumba en todo aquí ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué plebe? No, estamos hablando de Pero que se la pasa tirada No, pues no En la Benz Qué madre de esta En los plebas Eso sí No lo hemos hecho Porque a veces Sí que gustan las cosas Pero se les conocía A mí me ha perdido Una chancla de... Uy, no Siempre están las cosas Regadas en la Benz Aquí hay una chancla Aquí hay una playerita Aquí hay una playerita ¿Quién es de estos huaraches? Yo de la playera No, déjame ¿Quién es por ejemplo El que se echa más pedo? Uy, uy, ya le gusta ya ¿El que come más quién es? Ya sabemos El chenillo Ay, el chenillo El chenillo también come Pero él come comida de grande ¿También es que en la mañana Habíamos de gira ¿Cómo digo? Sí, pues va a decir No, pues un sándwich Un huevito Él Yo quiero un mole En la mañana, pues Y un plato de mole Sí ¿Qué es lo que se echa como? No, chenillo Y le gusta mucho chile También picante Juega un montón de chile O sea, alguien quiere un huevito Arroba los sándwiches Y él un mole Sí, mole Pollo con mole y arroz Borrego En la mañana Borrego Y le echa de todo Y le echa de todo Y el valente El valente ¿Cómo piden las hamburguesas Y las tortas? Con pura carne Pura carne Sin queso Sin... Pan, carne, pan ¿Eh? Igual Pan, carne Y pan O sea, no más Y mi compa Cori Dos panes y la carne no más No más No más Y si le eches mayonesa Si le eches mayonesa O lo que tú quieras Ya no se la pongas Neta Y mi compa Cori Come de todo Mi compa Cori También come un montón Por eso le decimos Que crecieron ellos Porque comen bien Pues ¿Compa Rango? ¿Qué? No como Casi no come Dice el Diego No, si come bien También ¿Qué come mi compa Entonces? ¿Qué? ¿Qué cree usted comer? Comida grande O pizza Mi compa Rango Es muy noble A la gente lo caracteriza Porque mi compa Rango Es muy noble Es un niño que da ternura Mi compa Rango Así que así nos dice Pues de copa Rango Eso diga De cada uno De lo que usted piensa De lo que dice la gente Por ejemplo Mi compa Rango Es noble Y también Es divertido Es desactiva Y empieza a hacer Marometas y todo Y es divertido Mi compa Rango Es chilado Mi compa Mama Pecho Es el bravo Sí, amor Y mi compa Rango Dice Un saludo a toda la gente Que nos apoya Pero como no habla muy bien Es como Si se puso un poquito hablar Un saludo a la gente De los polla Y la gente La gente es de los polla Dice Pero es la gente Que nos apoya Él quiere decir Órale, órale, órale Y mi compa Cori Dice Y es de las plebitas Pues las plebitas Como tiene pegue El viejón Pues ahí también No, pues todos tienen pegue Pues la gente Toda, todas Tienen su soñador favorito Pues Pero este es Mario Carolina Sí, mapecho Es el bebé Le decimos Porque es el bebé río Y es vago Le gusta Todo El tronco El box Y todo Se jala con el que sea Coma Cori Carita y músico Sí, mapecho Y también que trae el rollo De la Lucina Y todo Y todo Le dice Le hacen Le hacen Le hacen Instagram Cori Que pago Lucina Y todo Le gusta Gorritas Acá Mi compa Valente Ayer Todos tienen Valente Mira Todos tienen Ayer Estamos componiendo Mi compa Kike Torres Saludos Mi compa Kike Torres Que él y yo Hicimos la de quien dijo Hizo la del Sport La del Deportivo Con usted El Sport Y también Mi compa Giovanni Cabrera Mi compa Giovanni Y ya Lo hicimos entre varios Ah, ok, ok No, pues por algo Es un madrazo La neta Mi compa Kike Es un buen amigo mío Hemos hecho varias rolitas juntos Entre ellas Pues quien dijo Y desde que le hicimos Dijimos Esta madre va a hacer Esta madre va a jalar Porque Lo hicimos con buena intención Pues yo traía la idea Como que quien dijo Que no puede salir adelante Pues sí Mi compa Kike Es un muro para la tonada Se agarró Y fue uno Lo hicimos en Madatlán Yo fui para allá Y lo hicimos Y le digo Ayer estamos componiendo otra canción Y llegan niñas Y era ¿Dónde andaba a ir con Kike? En Huamuchi Para el novio Willy Para el Cori y para el Valente Vieron a buscarlo Y yo la neta Pues Ellos están en mi casa Están componiendo Y tocaron Y querían una foto Pues salí Y nada Y querían Ver ahí estaban los plebes Y les agradezco Que yo se los enseñó ahorita Ya lo buscan la morita Vamos a tener que sacarle La romantiquita Pues para que Más el amor Una cancioncita romantiquita Para los niños ¿Sí o no? Oiga Le faltó describirlos por acá Le faltó de estrés Sí Mi compa ya Eh Mi compa ya Le pesa mucho las patas Yo no sé El otro día Llegamos a un hotel Y Y los pies Le digo Los pies son para el suelo ¿No? Todos Crisotearon ahí Y tú Qué pintada Le digo Que son bien desmadrosos Pues No, no, no 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 ¿Quién? En la plaza Que se metió Una cascada Ah Estábamos en Monterrey En San Pedro Versa García Y aquí Los más pinoles Sí, pues En la plaza Ahí No me acuerdo Cómo se llama ¿Se metió la fuente O qué? Estaba en el hotel Ahí No sé Ni qué hotel Camino real No me acuerdo Cómo cuál es El carro Que estaba en una fuente Y todo Y yo Cuando sales del barrio Pero el barrio No sale de ti Descalzo Un pantalón Sin playera Va y mete la cabeza A la fuente Ahí del hotel Y un señor No se acerque Ni este Agarrando cubran Pues Pensábamos Quiero en Monterrey Entonces mi compa Jan Es el que come más Es el que come más Ajá Es el que come más Es el hermano de Willy Dame Y mi compa Willy Es el de las caritas Le dicen Porque Hace caritas graciosas Y a la gente le gusta Ese rollo Es bueno Que es Willy Una carita Y jaló por ese rollo También de las caritas Y también Cuando anda viejo Cuando anda a casa Porque es muy sentimental Es sentimental Tiene esa parte Ahí anda el viejo Mi compa Willy Saludos Venga para acá No quiero venir Estamos a 100 Compa Willy Véngase Véngase para acá Compa Willy Véngase Mira que es ahorita Compa Willy Aquí lo queremos Machín Véngase Compa Willy Véngase para acá Véngase Willy No quiere chetos Chetitos Ahorita que se sienta Ahorita que él quiera Ahorita que él quiera Compa Willy Cuando usted quiera Aquí es su casa Ah y mi compa Valente Mi compa Valente Es el planeta Compa Valente Tiene mucho Mucho carisma Mi compa Valente Mucho ángel Tiene ángel Es como muy buen Muy dicharachera Platicador Bailador También le gusta bailar Y le gusta mucho El robo de los Corteño Valente ¿Qué quieren Tu grupo favorito? Los pucanes Enema Y son especial Y de los de antes También Los tigres Lo escuchamos Los tigres Chalinos Valentín Le gusta el rollo Si sabe de música Lo nuevo Y también le gusta Lo viejo Valente Los vampiros Los cadenas Los cadenas Los vampiros Los cheles De los cheles El botecito Y también los vampiros Los vampiros Se las quieren chupar Y no No De la gira No Que sepa A los players Les gusta más chile De los cheles O sea Ese rollo Que le fascina Bailar Pues Y Pues la gente Ojalá Un día Podemos hacer Una colaboración Ahí con ellos Porque O sea Los automáticos Pueden Rolitas Es cumbias Y las de ellos Últimamente Se ponen a bailar Como al carnaval De mostura Y baile y baile Y la neta De chilo Mi compa Chemilla Aparte de comer Comida De comer Como grande Aparte de comer Comida De costillita De chile colorado Chemillo Está bien perga Porque No ocupa Ser nada Solamente Ser Chemillo No lo hemos encontrado Como la Gracia Gracia No le hemos encontrado O sea O sea Como decir En esto Eso es lo que se dice Come mucho chile Y también ¿Qué chemillo? Lo come como grande Pues Pero en realidad Todavía lo sabemos Un bailador Sí Si se canta Pero Tú A ver Chemillo Ustedes que digan Que el chemillo Lo distingue por esto Es que por ser chemillo Es chemillo No más Y cuántos años Tienen 11 No Tienen 13 ¿Quién tiene 14? Mi compa Rango No se ve de 14 Vean que no se ve de 14 Es más chiquillo Y hay algo O sea No es forma de burla Pero Si queremos Bueno la gente ya sabe Pues Mi compa Rango Mi compa Chemillo No sabe leer todavía Mi compa Rango Mi compa Chemillo Sí Lo hemos llevado a clases Le conseguimos a maestra Pero dejaron de ir A las clases Ah Que la maestra dice Que su esposo Está en forma Ah la maestra dice Que su esposo Está en forma Eh Apláquese 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 Es que es tan hiperactivo Yo pienso Que ya es hora De ir a jugar fútbol ¿O no? Sí Sí A tu madre Toma Diga algo Que quiera agregar Para irnos a jugar fútbol Porque la pita Ya se va a ocupar Pues Darle las gracias ¿No? Primeramente a usted Ya se la dimos Antesito No Claro que sí De nuevo cuento Lo digo Usted Mi compa Kirri Muy buen amigo mío Muy buen amigo Bien Hermano Saludos Mi compa Kirri Si hubiera Mi compa Ah bueno El pey El malito Para que yo Me dicen al prediso Al prediso Ok Me gusta el rollo De lima No creas que somos Somos pan Machinerín norteño Muy agradecido Estar aquí Que la gente Espere Cosas Compa Willy Véngase Lejor Véngase Véngase Compa Willy Véngase A ver Tiene un abrazo Compa Willy No pasa nada Compa Willy No pasa nada Compa Willy Compa Willy Se lo juro Compa Vargas Ahorita se va a reír Más chico Todo el mundo Compa Willy Somos niños Fuimos niños Un tiempo Si no Si Se nos da el desmadre En automático A veces no queremos Ni hacer una maldad Y la hacemos Este mundo lo mal Lo decimos Buen rollo Compa Willy ¿No? Compa allá Si o no Compa Vargas Así es Compa Willy No se me gusta Que lo decimos Es un rollo Si no pasan Somos de madrugas No nos divertimos También Somos soñadores Somos de barrio Somos así Soñadores Somos de barrio Y hacemos cosas Willy Que nos da risa Después En el momento A veces es peligroso A veces A veces es puro Pero estamos Para eso Está divertido Compa Willy No pasa nada Ahorita va a meter Un golazo No se mortificó No es El que dijo Que era ese jugolín A ver Mi compa Valente Que... A ver Vájole No es Valente Ninguno No es Valente Es un pinche de la compa Que se liane Esele Valentón Esele Valentón Eso No como carnal esto Digo De una se aguita Y se pelean Y luego se van abrazando Pues Es la de ahí Ah pero Valentón Mira Tiene iniciativa Mi compa Valente Tiene iniciativa Que no se aguita Y dígale Y la verdad Algo de lo que Hemos enseñado Es a compartir Las cosas Pues Compartir Siempre que Tu amigo Porque a veces Él ha hecho rifas De bicicleta Ya ni recuerda Que acá puede Hacer un rifado Cuando se lo gane A ver Tu amigo No Que le comenta Que no le da envidia Ándale Y la gente lo sabe Y la gente Que ha visto Nuestro blog Pues Muchas veces Ha habido Un cuento bien bonito Que se gane Algo Aliento Y entre ellos Que bueno Que bueno Que te lo ganaste Y eso es lo que Siempre le enseñamos Pues De compartir Que si la viene A tu compañero Que te dé gusto Pues sí o no Claro Que a todos Nos vaya bien De repente Te toca a ti De repente Le toca a otro Pero que a todos Le vaya bien Que se eche la mano Entre ustedes Se han rifado Cositas Sí Y es donde Le dicen No te vayas a agüitar Si ganas Pula Sí Sí Todos tienen Por ejemplo Todos Le regalamos Una bicicleta Pero primero La hacíamos rifando Esta Esta es nueva ¿Quién se lo van a licuir Y al rato? Otra A la semana Otra Y así ¿Qué será bueno rifar entonces? A ver Leone ¿Qué será bueno rifar? Vamos a hacer una rifa Yo se lo voy a regalar Para hacer una rifa ¿Qué les gusta? Papacho Un Sbox ¿Un Sbox? ¿Un Sbox? Sí A ver Hierro Hierro ¿Qué otra cosa? No se te calentan ¿No? A ver A ver El iPhone 15 Va a decir Unos taquetes Unos taquetes Algo que le guste De opción De opción Xbox Videojuego El camión El camión ¿Qué otra cosa por ahí? No Yo Una gorrita Una gorrita Una gorrita Sí Vamos a sacar una gorrita Compra Espérate Espérate Sí De deportivo Vamos a hacer la primicia Van a quererla en caliente ¿O crees? Así la gorrita Jessica Un 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 La de la triata La de la triata ¿Un carro de control remoto? Arre Ya ahí está ¿Cómo se tiene la de Red del Popa? Yo tengo la de un Super Vanilla y el Red Pop A ver ¿Vale? ¿Vale? Vamos a rifar una gorrita Un Xbox Un carro de control remoto y ahí nos tiramos mensaje a ver qué más se nos ocurre y lo vamos a rifar para los soñadores ¿Vale? Para los soñadores Sí para adelante y a ver si en diciembre hacemos una posadita de niños una posadita de niños y todo y ahí hacemos otra rifita pero nadie nos vamos a aguitar también bueno posada para el día de niños o para el día de niños para el día de niños ya viene el día de niños yo digo que para el día de niños los hermanos ¡Santos! ¡Es caliente! ¿Cuál navidad? ¿Quién dijo eso? ¡El de mañana! ¡Para el día de niños! ¡Para el día de niños! ¿Para cuándo wey? y hay que ir también ayudar a los otros niños pues también así es hay que planear algo para el día de niños para los otros niños el día de niños pasado hicimos una venta totalmente gratuito el DIF y el presidente nos ayudó poniendo el equipo y todo organizado todo y la entrada era juguete y lo regalamos en la hospital pediátrico en eventos en colonias el día también de navidad lo regalamos en una de mis cuerpos ¡No te sacale! 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 ¡Compartir con la raza machista! ¡Qué perro! ¡Eso es lo más bonito que puede haber! ¡Dark! ¡Recibir! ¡Es mucho más bonito! ¡Es mucho más Dark! ¡Que se ve que la gente te dé la clase! ¡No puede hacerlo también! ¡No la verdad es que le digo le sigo aplaudiendo todo lo que están haciendo plebe está bien difícil grabar así ¿no? ahí por si me ven medio nerviosón no es porque yo aguanto vara machín pero miro que mi compa gris se pone tenso de que ¡hey! no es que el programa sube pues quiero que se no corte pero por ahí está pero son niños ya anda mejor mi compa Willy mira ya anda mejor sí ya ya compa Willy déme una mano después vamos a ir a jugar foot y vamos a rifar un coque ya el niño vamos a portar de coca calado bien de coca de coca cuando se la retos de la secundaria de coca estaba la vida uno antes exactamente plebes vamos a ir a jugar foot y esperen ese vlog en el canal de los soñadores compa o de ustedes el grillo de la duda ahí vamos a estar en la careadilla va a ir mi morrillo va a ir el hijo de mi compa Jayce si hablé a niños pues y a unos primillos del junior y ahorita vamos a ir para allá les agradezco mucho el espacio compadre que quiera decirle a su gente a su público a ver soñadores plebes plebes ¿quieren decir algo? algo para el público que los apoya no pues muchas gracias muchas gracias y para ir a los conciertos muchas gracias por los conciertos muchas gracias por la invitación compa Ernesto ya estamos al 100 compa Valenti con todos los soñadores gracias mi compa Willy ánimo viejón gracias mi compa Rango y mi compa Mapecho estamos al millón mi compa Grillo pues ni se diga vamos a hacer música o que también claro que vamos a hacer música para que los plebados todavía no no lo hemos hecho pero se va a armar algo bien vamos a componer algo algo bonito para toda la plebada ándale pues muchas gracias mi compa Grillo La Duda y los soñadores viejones ánimo chau 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 chau